Coloquio en Geldo sobre el libro Castillos de Fuego. El próximo miércoles 8 de noviembre a las 19 horas en el Palacio de los Duques de Medina Celi de Geldo se desarrollará una mesa redonda sobre el tema pasado y presente, historia y ficción, teniendo como eje central la novela Castillos de Fuego de Ignacio Martínez Pisón. En la mesa redonda participarán el novelista Justo Serna, profesor de la Universidad de Valencia, y Vicent Sanz, de la Universidad Jaume I, que moderará el debate. Este acto se enmarca en el ciclo de conferencias Diálogos en la Torre II, organizados por la Asociación Cultural Torre Celda de Geldo, contando con la colaboración del Instituto de Cultura Alto Palancia, la Cátedra de Historia y Memoria Democrática de la Universidad Jaume I, la Universidad de Valencia y el Ayuntamiento de Geldo.